En nuestro proceso se aplican tres capas de pintura. Capa de KTL, capa de base de color y barniz, con funciones estéticas y anticorrosivas. Para asegurar la protección anticorrosiva, cada capa debe cumplir un espesor mínimo determinado. Para ello, los espesores de la capa de color son medidos en línea de producción mediante una instalación de técnica láser denominada Paintchecker. El espesor de las otras dos capas se mide mediante un equipo manual de técnica inductiva. ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.